...finalista representa a la ciudad de Medellín, es el dueto Semillas, con Freddy González Madrid, primera voz y guitarra, Juan Carlos Zuluaga, segunda voz, requinto, Darío Rojas Restrepo en el tiple. Tenemos a continuación que esta es su trayectoria. Primer lugar, Festival Nacional de Duetos, Hermanos Martínez, Santander 2000. Segundo lugar, Festival Nacional del Bambuco, Pereira 2000. Primer lugar, Festival Nacional del Pasillo, en Aguadas Caldas, en el año 2000. Segundo lugar, Festival Nacional del Bambuco, en la ciudad de Pereira, en el año 1999. Ocupó además el primer lugar en el Festival Nacional del Pasillo, en Aguadas Caldas, en 1998. Primer lugar en el Concurso Nacional de Duetos, Hermanos Moncada, en Armenia, en 1993. Y además, Festival de la Cooperativa de Trabajadores de Empresas Públicas, Luis Uribe Bueno, en Medellín, en 1992. El dueto antioqueño, Sevillas, nos entrega en su presentación libre de hoy, de José A. Morales, El Pasillo, Tiblecito Viejo, con su aplauso, por supuesto, amigos en la concha acústica, Garzón y Collazos de Ibagué. ¡Gracias! 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 En dos cuerdas tensas, hoy no más te olvido, se oyó muchas veces cantarle a la vida, para cantarle al amor. Eres viejo, libre, hombre de ilusión, que guardas recuerdos de un tiempo mejor. Cuando confidente, en noches de orgía, con tus melodías, canta un corazón. Ciprecito, viejo, eres tan sencillo, como el agua pura, como el pajarito que empieza a cantar, como la amapola, como la amapola, que la campesina, muy vividamente le deja la virgen al pie del altar. Pero también eres, ciprecito, viejo, clarín y bandera, alma comunera, rencor y querer, y aquí tus entrañas, llevas las montañas, los rios y los valles de esta tierra altiva que no quiero hacer. Pero también eres, ciprecito, viejo, clarín y bandera, alma comunera, rencor y querer, y aquí tus entrañas, llevas las montañas, los rios y los valles de esta tierra altiva que no quiero hacer. Los rios y los valles de esta tierra altiva que no quiero hacer. Los rios y los valles de esta tierra altiva que no quiero hacer. La presentación de Semillas de Medellín.